Leonel Pernilla, felicitaciones, ganador de esta segunda serie de la clase 3. Un gran resultado, si se piensa en todos los aspectos, en este fin de semana y también en el campeonato. Sí, seguro que sí. Un gran resultado, una serie muy buena, pudimos largar bien y después hacer nuestro ritmo, aprovechando que los demás se pelearon un poquito y funcionaron muy bien. La pelea que te permite escapar, ¿te sirvió para administrar, para medir el auto de cara a la final? Me sirvió, me sirvió para ver el ritmo del auto fundamentalmente y es muy bueno, así que bueno, hay que seguir por este camino, todo lo más importante está por delante y tenemos que ver la bandera cuadro como principal objetivo. Pensando en esa idea de llegar, ¿hay que trabajar en algo del auto después de lo que fue esta serie? Sí, vamos a trabajar un poquito más, estamos muy cerca a lo óptimo, es un grupo que tiene un solo auto que no le falta nada, absolutamente nada, y eso es una gran ventaja para nosotros. El auto está muy muy bien, no tocamos nada de ayer a hoy y es muy raro que toquemos algo de ahora para la final, pero bueno, vamos a analizarlo bien con Seba Prosperi, con Dami Corban y con todo el equipo. Leo, pensando en el momento del campeonato en el que se está, falta esta fecha y la última, ¿se comienza ya a pensar todo el tiempo en administrar y sumar puntos pensando en el título? Sí, obviamente que sí, se pensa en sumar puntos para el título. ¿Y en el caso de la final la encarás con esa idea, más allá de que también matemáticamente uno se puede consagrar anticipadamente? No, 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 la encaramos para tratar de hacer lo mejor que podamos, lo más rápido que se pueda estar, lo más arriba posible, y después que hay que esperar, ¿qué hacen los demás? Uno se tiene que concentrar mucho en el trabajo de uno y no mucho más que eso. Leo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Dale, un abrazo. Gracias.